La bolsa le va a quedar a Camaño, ataca a todos los Villacubos, quiere el milagro, vamos Villa, amaga el flaco que la pisa también, va el chacarero, levanta la camisa, le mete el punto de penal, le queda el ruso, ¡GOL! 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 ¡Villacubo en Villacubos, el milagro, gran pelota de Mario, el turco acota, cuanta clase turco, porque hace tantas cagadas, turco siendo semejante jugador, con el pecho, con el pecho en la medialuna, le dijo Tomá, Tomá Russo, y como vino de volea, Donatke Beigny pone Villacubos 4 a Mario 3. ¡Suscríbete al canal!